Y damos inicio a la novena a Nuestra Señora de la Merced. Merced significa ante todo misericordia y es un título en honor a la Virgen María que ha sido propagado de manera especial por los religiosos mercedarios. Se dice que por 1218 Nuestra Señora de la Merced se le apareció a San Pedro Nolasco y le reveló su deseo de ser liberadora a través de una orden dedicada a la liberación de los cristianos que estaban presos en manos de los musulmanes. Así se inició una gran obra que dio libertad a muchos cautivos. Por eso también se dice que ella es la patrona de los presos. No dudes en nada porque es voluntad de Dios que se funde una orden de este tipo en honor mío. Será una orden cuyos hermanos y profesos, a imitación de mi Hijo Jesucristo, estarán puestos para ruina y redención de muchos en Israel, es decir, entre los cristianos, y serán signo de contradicción para muchos. Así lo afirmó la Virgen a San Pedro Nolasco, cercanos a la fiesta de Nuestra Señora de la Merced que se celebrará este 24 de septiembre. Estamos aquí para honrarla con estos nueve días en esta novena a la Santísima Virgen María, Madre de Misericordia. Por eso, con gran honor, con gran veneración, vamos a pedirle a ella por la justicia de tantas personas que en estos momentos están privadas de libertad. Que sea ella la que interceda a través de su amado Hijo por todos ellos y para que sigan todos esos religiosos mercedarios, honrándola como ella se lo merece. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración inicial. Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de cautivos y reina de los cielos y tierra, Ante tu altar postrados, aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de madre. No nos abandones, ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo en quien confiamos y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos ha librado del mal. Atiende a nuestra súplica y remedia a la necesidad que en esta novena te presentamos. Amén. Primero el día de la novena a Nuestra Señora de la Merced. Señor, Dios omnipotente y misericordioso, que así para librar a tu pueblo escogido de la esclavitud de Egipto, hablaste a Moisés en el monte Oreb. Desde una salsa que ardía sin consumirse, asimismo hablaste en Barcelona al patriarca San Pedro Nolasco para que rescatase a los cautivos cristianos, siendo la mensajera tu Santísima Madre, la Virgen María, que bajó del cielo y desde el primer instante de su vida fue como zarza milagrosa, pues jamás la tocó la llama de la culpa, ni perdió la hermosura de la gracia, ni su original pureza. Te ruego que por la intercesión de la Santísima Virgen Madre, Madre tuya, no se abrace mi cuerpo en las llamas de la impureza, ni se manche mi alma con el pecado de la sensualidad, para que a imitación de este, de esta celestial Señora, exhala mi corazón fragancias de pureza. Te pedimos, Santísima Virgen de la Merced, que abogues por todos nosotros, los de este pueblo venezolano y del mundo entero, que de una vez por todas sea eliminada esta pandemia. Te pedimos por tantos enfermos, por tantas personas angustiadas, desesperadas y temerosas. Mete tu mano, Virgencita bendita, y te pedimos también que sigas iluminando a todos esos religiosos mercedarios que te siguen a ti, pidiéndote por todo el clero. También te colocamos al Papa, a los obispos, a nuestro obispo Mario Moronta, al cardenal, a todos los sacerdotes, especialmente te colocamos a todos esos religiosos mercedarios que te siguen. A todas las religiosas, cuídalas y protégelas con tu manto maternal. Te damos gracias porque nos permites peregrinar junto a ti por estos nueve días. Cúbrenos, protégenos y llévanos a ti allí cobijados con tu manto. Y siempre, permítenos que estemos con nosotros, allí en el corazón amado de tu Hijo Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Saludaciones, yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del Eterno Padre, y te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como madre de Dios, hijo, y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón con todos sus afectos, pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad, todos los medios y gracias que necesito para mi salvación eterna. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final, acudimos a ti, gloriosa Madre de Misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de los pecadores, la estabilidad cristiana de la familia, la paz de tus hijos y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos. Oración a la Santísima Virgen de la Merced, para pedir protección. Oh, Nuestra Señora de las Mercedes, Inmaculada Madre de Jesús, querida y comprometida Madre de todos, tú, que haces posible lo imposible, lava todo el pecado de mi alma para ser digno de servirte. No me desampares y escucha hoy todas mis peticiones y todas las peticiones de todos nuestros oyentes. Santísima y gloriosa Virgen María de las Mercedes, Señora de los Desamparados, Protectora de los Afligidos y de los Cautivos, mi alma se regocija ante tu poder para que puedas brindarme la protección que tanto necesito. Por eso hoy te rezo a ti con mi más profunda devoción, para poder encontrar tu misericordia. Pido, oh adorada Madre, que mis plegarias suban hasta el cielo, y que mediante el canto de los ángeles, tú y nuestro Salvador puedan escucharlas. Tú, que con tu bendición siempre estás dispuesta a proteger a los que nos sentimos más desamparados, otórgame el perdón de todos los pecados por los que ahora me arrepiento. Te suplico con humildad que me des la fuerza espiritual que necesito para que con tu ayuda pueda alejarme de cualquier situación de peligro o de aquellas personas que con malas intenciones buscan alejarme del camino del Señor para que no pueda cumplir con la palabra. Te imploro, elimines de mi camino y de todos nosotros, del camino de todos los que estamos en estos momentos orando, todos los obstáculos que se nos presenten y que me acompañes siempre, más aún en las situaciones más difíciles. Recibeme, oh Virgen mía, bajo tu amparo y protección. Cuida de mí y de los míos como siempre, y cuida de todos nuestros oyentes que nos siguen, que nos sintonizan. Como siempre lo has hecho con todos tus hijos, cobíjanos bajo tu sagrado manto para estar a salvo del mal y de los enemigos. Yo te aseguro que mi corazón se rendirá a ti en una completa devoción. Virgen de las Mercedes, concédenos el beneficio de alabarte siempre y la posibilidad de pedir tu intercesión, siendo tan solo un humilde cristiano que te honra. Somos tus humildes cristianos que te honramos, que añoramos que seas por siempre bendecida y sagrada, que seas guardianas de nuestros ruegos y que no desatiendas nuestras peticiones. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Virgencita, por esta bendición. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos y los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía.